Amigos de Teatro Club, dentro de nuestra cartelera tenemos a la obra Pide un deseo Y si quieres saber más de esta obra, pues esta nota no te la puedes perder Bienvenidos al teatro, bienvenidos a Teatro Club La obra trata sobre un niño nuevo que llega al barrio Y los otros niños que ya pertenecen a este barrio, que están jugando en el parque Se ven amenazados por la llegada de este niño Y en principio hay una disputa, hay de poderes sobre el juego del parque Pero finalmente logran compenetrarse como todo niño lo hace En principio había una idea, no había un guión ni un libreto, no existía Y en base a improvisaciones fuimos creando momento a momento lo que ahora existe Ahora existe un libreto llamado Pide un deseo, creación colectiva Mi nombre en la obra, bueno no lo voy a revelar porque es un secreto que sale al final Pero yo soy el niño nuevo del barrio Llega este personaje a un lugar donde ya los niños siempre tienen formas de jugar Y él trata de integrarse de muchas formas Al comienzo no encaja bien, pero luego ya se va integrando y es aceptado por los demás Isaac es el niño de los tres, es el nerd, el que lo sabe todo, el que tiene todas las respuestas, el que organiza los conocimientos dentro del grupo Y sigue a los demás Soy Lucy, soy amiga de los dos que están aquí Bueno y todo el tiempo quiere jugar, quiere a veces imponer un poquito lo que ella, que todos saben lo que ella quiere Pero bueno, al final entiende que es un juego, que todos tienen que participar y no debe haber diferencias ni nada Chicho es el niño con mucha energía, el que come mucho azúcar Con el que todo el tiempo quiere estar saltando, trepándose, haciendo cosas Que no puede estar quieto No sé a quién me recuerda de niño ¿A quién será? Cuéntanos Darío, ¿qué haces? ¿Qué hago en la obra? Bueno, soy el músico de la obra Soy el encargado de musicalizar algunos momentos, algunos pasajes de la obra Bueno, casi toda la obra en verdad Con guitarra, cajón, por ahí silófono Crear algunas atmósferas que la obra ha ido pidiendo Porque es una obra de creación colectiva que está bajo la dirección de Henry Sotomayor Pero es una obra que se ha ido creando en el camino con los actores y yo me he sumado a esa creación Y en este proceso con los niños entonces, ¿cómo es que se han unido estas cosas? Porque hay baile, hay música en vivo, hay canto, hay mimo también, zapateo Fue un poco la intención del director, creo que eligió un elenco que dominaba Aparte de ser actores, Pepe es bailarín, músico también Está Gabriela Chero que es otra de las actrices que canta Está César Chirinos que es actor, mimo corporal Entonces también fue creo ahí ojo del director que convocó a gente específica que domina otras cosas Y yo he visto parte de los ensayos y he visto que Acanga hace algunas cositas bien chéveres ¿No puedes dar una demostración para las cámaras y nuestros amigos de Teatro Club? Muy bien Y si tuvieras que pedir un deseo, ¿qué pedirías? Que venga la gente a todas las funciones de la temporada, los días sábados y domingos A las 4 de la tarde empieza, así que hay que llegar media hora antes para sacar las entradas Y escoger el mejor asiento posible Don't you come back no more Pero no, 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 Gracias por ver el video.